El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Rodarte Martínez, manifestó que tiene conocimiento del allanamiento de murada al director de análisis político, Rafael Herrera Piedra, así como a una clínica de rehabilitación, por lo que personal de la comisión ya realiza algunas indagatorias sobre esta situación. Mire, sí, efectivamente, nosotros tuvimos conocimiento el día de ayer de los hechos suscitados a un compañero periodista de ustedes y en una casa de atención para algunas cuestiones emocionales. Nosotros acudimos a los dos lugares a buscar a las dos personas que nos pudieran proporcionar información e iniciar en su momento con la investigación correspondiente. En el primer caso del compañero suyo establecimos contacto a través de la visitaduría y bueno, él quedó de proporcionarnos en su momento la información correspondiente para nosotros continuar con el trámite que en este caso le compete a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En una primera instancia, en lo que se refiere a la casa de atención, de momento no pudimos ubicar el domingo el domicilio, pero el día de ayer ya pudimos, perdón, el día lunes no pudimos ubicar el domicilio, pero ya el día de hoy ya gente está abocada buscando, ya se nos proporcionó el domicilio de la casa de atención y ya hay gente de la visitaduría abocada a construirse en el domicilio y tomar las evidencias, desde luego, con el apoyo de las personas que se han visto involucradas. Ya se tenía una recomendación para el allanamiento de la Policía Federal, incluso también de los estatales. ¿Sí le han dado seguimiento a las autoridades? Bueno, mire, nosotros en el caso que nos corresponde, desde luego hay una etapa de evaluación y seguimiento de las recomendaciones que se vierten por la comisión, yo le quiero comentar, ahorita estamos en la etapa de entrega-recepción, estamos revisando cada una de las recomendaciones que se han emitido para ver el estado que guardan, a ver si se han cumplimentado o no se han cumplimentado, qué les falta para poder estar en posibilidades de continuar con el trámite correspondiente. Esto fue lo manifestado en entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Rodarte Martínez, para el grupo Garza Limón, con la imagen de Vinicio Ortiz, Uriel Blanco.